Yo sostengo que fotografiar es el arte de escoger. Y ante esas cosas no nada más escoges porque te late o porque lo intuyes, sino también, y eso es la parte fundamental, tú tienes un qué decir. Aunque yo estudié economía, en el transcurso en que estudiaba me empleé de fotógrafo y empecé a hacer fotografía y a lo largo que acabé dije, lo mío es la fotografía, definitivamente yo no voy a trabajar en una oficina. En ese momento, en términos de mi vocación, sentía urgencia de educarme, de tratar de aprender fotografía y de qué se trataba. Entonces, yo había ganado buen dinero, hacía audiovisuales, se ganaba muy buen dinero, me lo pagaban por foto y a veces un audiovisual tenía 500 fotos. Entonces, con ese dinero vendí mi coche, vendí mi cuarto oscuro y me fui a Londres. Cuando yo regreso de Inglaterra, pues me dedico al trabajo indígena y estoy muy sorprendido de que en mi país, que según yo lo conocía y había vivido toda mi vida aquí, de repente me encuentro este otro México, lo que Bonfil llamó el México profundo, y que de repente es una realidad sorprendentísima. Darte cuenta de la realidad Huichol, Tarahumara, Huave, los mayas, o sea, me interesó muchísimo este otro México. Y todas esas herramientas que aprendí tanto en economía para construirme una visión política del mundo. Y luego, en Inglaterra, el desarrollo de la fotografía, no solo, no se trata de hacer buenas fotos, sino se trata de utilizar un medio de representación para contar cosas, es un lenguaje. Y de ahí es mi primer libro, que se llama Los Pueblos del Viento, que es un trabajo sobre los Huaves en Oaxaca. Y en paralelo con eso nace como mi otra gran pasión, o quizá mi gran pasión, porque yo soy mis libros, eso lo tengo claro. Estos otros fotógrafos que habíamos surgido en los años 70, no estábamos muy interesados en la Ciudad de México específicamente. Yo decidí, después de haber hecho un par de libros indígenas, que dije, bueno, yo aquí vivo, de aquí soy, voy a hacer un trabajo en la Ciudad de México. Me costó mucho trabajo. Eventualmente me di cuenta, sobre todo a partir de revisar el material, que el cuerpo este que había mandado, como Robota, a ver, ve y siente y a ver a qué reaccionas. Que las fotos que más me interesaban eran aquellas que tenían, que reflejaban la energía, la vitalidad. A pesar que las condiciones eran durísimas, había algo de alegría de vida y de entusiasmo. Había una energía extraordinaria. La superficie en mi trabajo parece como hecha por distintos autores, pero luego si te das cuenta, pues vuelven a aparecer Zapata. Es el asunto de la patria, ¿no? Otra vez el águila y la serpiente, ¿no? Que es lo mismo que me preocupaba con los huicholes, lo mismo que me preocupaba con Ciudad de México, pero ahora con otra envoltura. Entonces, a mí me parece que el estilo es una herramienta. O sea, la belleza no es un fin. Hacer grandes fotos no es un fin. Es un medio. Tú, si la foto está bien compuesta y se ve hermosa, te ayuda para que decir con elocuencia lo que tú quieras decir, ¿no? Para hacer mejores fotos, pues tengo que ser mejor persona. Tengo que ser más correcto éticamente. Tengo que, todos esos vicios gigantes, hay que dejarlos pasar y convertirte en un ser humano digno y sereno y que tengas capacidad de observar y a partir de la observación entender qué es lo importante y qué debes decir.